Los padres de Shauna Loving querían enseñarle desde muy temprana edad a tomar decisiones sabias por sí misma. Cuando mis padres no están cerca de una determinada situación, tengo que decir, bueno, ¿cómo voy a manejar esto? Me han enseñado y me han orientado, pero en esos momentos necesito decir, muy bien, ¿qué es lo correcto y lo piadoso que debo hacer? ¿Y qué haría el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Porque Él es quien ve mis acciones. Así que creo que en esos momentos, eso ayuda a que se convierta en algo mío, también, y realmente moldea mi carácter y lo que soy en el Señor. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Cómo puedes fomentar que tus hijos tomen decisiones sabias por sí mismos? Hoy Nancy y nuestra invitada nos hablarán acerca de esto. En el episodio de ayer comenzamos una conversación con mi amiga Mary Ann Loving, pero le decimos cariñosamente, Maud, ¿de dónde salió ese apodo? Cuéntanos, Maud. Este viene de mis iniciales. Mi esposo comenzó a llamarme Maud cuando nos casamos. Bueno, te llamaremos Maud. Quienes te conocen y te aman, te llaman así. Y has estado compartiendo con nosotras de una manera muy transparente. Y para aquellas que no pudieron escuchar el episodio de ayer, les animo a que vayan a nuestra página web avivanuestroscorazones.com y busquen el audio o la transcripción de esa primera parte de esta conversación. Entonces, solo para recapitular brevemente, creciste en un hogar cristiano, pero en realidad no tenías los cimientos espirituales de tu fe ni una comprensión de la importancia de la pureza. Terminaste viviendo un estilo de vida mundano y a la edad de 17 años quedaste embarazada y luego tomaste la decisión de abortar a ese bebé. Y no fue sino hasta varios años después que el Señor realmente capturó tu corazón y después te guió a un hombre piadoso, a Ryan Loving. Junto a él y sus seis hijos, ustedes sirven al Señor y sirvieron en nuestro ministerio por muchos años. Pero no fue sino hasta un par de años después de haberte casado que compartiste con Ryan lo que nos dijiste en el último episodio sobre tu pasado. Hablamos de lo peligroso y lo dañino que puede ser un secreto. Tenemos que salir a la luz. Y creo que hay tantas de nuestras oyentes que viven atadas a su pasado o a la vergüenza y la culpa. Y lo que has compartido será beneficioso no solo para aquellas que escucharon el primer episodio, sino para más mujeres con quienes podemos compartir este contenido. Si lo escuchaste y conoces a alguien que esté lidiando con problemas similares, te recomiendo que lo compartas. Compártelo. Mal y mencioné que hay más por conocer de tu historia. Y realmente el inicio de esta entrevista surgió de un correo electrónico que me enviaste hace un tiempo. Me escribiste para agradecerme por un material que se llama La princesa y el beso. Y es un gran recurso para las niñas preadolescentes. De hecho, fuiste parte del grupo que revisó este material. Así que quiero que nos cuentes un poco sobre esto. Bueno, en agosto del año 2004, recuerdo, abriste el grupo para todas las mamás del personal y sus hijas que tuvieran, creo que entre 7 y 14 años de edad. Así que traje a mis tres hijas. Margo tenía 13, Shona tenía 12 y Holly 7. Y al concluir el estudio de varias semanas, me trajiste una foto tuya y de las niñas en la ceremonia final. Sí, así es. Tuvimos una ceremonia de princesas. Así es, y fue maravilloso. Fue muy hermoso. Las niñas entraron con pequeñas tiaras puestas sobre su cabeza y vestidas de gala. Recuerdo estar sentada en esa silla con mis hijas frente a mí y poder orar una bendición de pureza sobre ellas. Creo que las madres, Nancy, eran las que más lágrimas tenían en los ojos en esa sala esa noche. Hubo muchas lágrimas esa noche. Servimos a un Dios de cambios divinos. Él quiere redimir los fracasos pasados en nuestras vidas. Y esa ceremonia, para mí, fue el comienzo de un camino increíble con mis hijas. Y recuerdo que mientras tomabas ese estudio, mientras les enseñábamos a las niñas sobre la pureza, Dios de alguna manera te recordó tu propio pasado, que no fue un pasado de pureza. Correcto. Y sé que había una gran carga en tu corazón en ese momento de poder ver a tus hijas caminar en una dirección diferente a la tuya. Sí. No quería que fueran igual a mí. No quería que hicieran las cosas que yo hice. No quería que dijeran las cosas que solía decir. Quería algo diferente para ellas. Quería tener con ellas la relación que no tuve con mi madre. No éramos cercanas, ni estábamos emocional o espiritualmente conectadas, o comprometidas la una con la otra. Esa conexión entre madres e hijas es un vínculo vital que cambia las generaciones venideras. Quería que el pecado generacional de mi familia terminara con mis hijos. De hecho, descubriste que no era solo tu pecado en el pasado, sino que hubo múltiples generaciones de inmoralidad en el pasado. Sí. ¿Te escuché decir que esto se remontaba a más de 70 años? Así es. Entonces comenzaste a ver que esto era un patrón real en el pasado. Muchas personas, al ver esto, dirán, bueno, supongo que también será así para la próxima generación. Pero tú no querías conformarte con eso. No, así es. Querías ver a Dios romper las cadenas de ese pecado generacional. Exacto. Y una de las cosas que hiciste fue involucrar a tus hijas, que entonces tenían 13, 12 y 7 años, en el estudio de La princesa y el beso. Por cierto, ese cuento está disponible en nuestra tienda en línea. Y es algo que cualquier madre puede leer con sus hijas. También se puede hacer en grupo. Y creo que en ese momento Dios realmente puso una carga en tu corazón para ver un tipo de línea familiar diferente. Sí, así mismo. Tus dos hijas mayores, que participaron en La princesa y el beso, las que estoy viendo en una foto que tengo en mis manos, son Margo y Shona, que entonces tenían 13 y 12 años. Ahora, varios años después, están sentadas con nosotras aquí en el estudio y ya no son niñas, crecieron. No sé qué pasó y no las veo con frecuencia. Margo y Shona, ustedes son jóvenes hermosas. Bienvenidas a Viva Nuestros Corazones. Gracias. Ay, muchas gracias. Y gracias por ser parte de esta conversación. Shona, tú has viajado con Live Action Ministries como miembro de uno de los equipos. Así es. Y has ministrado con el talento musical que Dios te ha dado y en el mismo equipo del que formaban parte tus padres. Sí. Margo, tú hiciste eso durante varios años y luego fuiste estudiante universitaria en Pensacola, en Florida, y ambas han cultivado un corazón por la pureza, lo que no tuvo su madre cuando tenía la edad de ustedes. Y quiero hablar sobre cómo sucedió eso y algunas de las cosas que Dios ha hecho a través de sus padres y de la relación que tienen con ellos, que les han ayudado a tomar decisiones de manera diferente a como lo hizo su mamá. Porque tenemos muchas madres que nos escuchan hoy, que tienen hijas adolescentes y jóvenes, y dicen, quiero que mi hija tenga un corazón inclinado a la santidad. No quiero que mi hija vaya por el camino de la inmoralidad y el aborto como lo hizo Mary Ann. Cosas que tal vez estas madres también hicieron. Quieren que sean diferentes, pero realmente no tienen ninguna esperanza de que puedan ser diferentes. Entonces, quisiera que habláramos sobre en qué han estado involucradas, cuáles son los factores para transformar esta línea familiar de los últimos 70 años con pecado moral en una nueva línea familiar. Así que, permítame comenzar preguntándoles. Chicas, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que escucharon la historia que su mamá nos compartió en el episodio de ayer sobre sus fallas morales cuando ella era adolescente? ¿Ustedes lo supieron cuando eran pequeñas o hubo un momento en que ella les contó su testimonio? Margo, ¿recuerdas cuando lo escuchaste por primera vez? En realidad, no recuerdo exactamente, pero creo que yo tenía unos 13 años cuando se sentó y nos explicó a Shanna y a mí. Escuchar eso de ella fue un poco triste al principio. ¿Fue una sorpresa grande para ti? ¿No sabías cómo era ella cuando se describió a sí misma cuando era un adolescente? Sí, fue una sorpresa. Pero escuchar eso y escuchar todo lo que me había enseñado sobre la pureza y ahora entender el corazón detrás de eso me impactó muchísimo. ¿Recuerdas esa conversación, Shanna? No recuerdo la conversación exacta, pero sí recuerdo escuchar sobre eso y luego darme cuenta de que nuestra relación había llegado a un nivel más profundo. Y si tengo problemas en mis relaciones, sé que tengo una madre que me entiende. Entonces, eso fue muy importante para mí. Algunas personas dirían que realmente no deberías compartir esta carga del pasado con tus hijos, que eso está en el pasado, que debes dejarlo ahí. Pero, ¿qué les dirías? Tienes el micrófono ahora mismo para hablar con las mamás, algunas de las cuales tienen muchas cargas en su pasado. Puede que lo hayan confesado a Dios y hayan sido perdonadas, pero las animarías en algún momento a compartir honestamente con sus hijas. Sí, definitivamente lo haría. Creo que el hecho de que mamá haya sido tan abierta conmigo me ha permitido ser muy honesta respecto a diferentes problemas con los que estoy luchando o también diferentes aspectos en las relaciones. Tengo la libertad de ir, de hablar con ella, porque sé que ha pasado por eso. Y la verdad es que no tengo miedo de decirle, mamá, me he equivocado en esta área, o ¿qué puedo hacer aquí? Porque ella ha estado exactamente en el mismo lugar. Así que no tengo ese miedo de, ay, estoy fallando, no puedo decírselo a mis padres. Y recuerdo una vez, Nancy, que Margo vino a mí, probablemente tenía 14 o 15 años. Ella le había pedido a una amiga que orara por ella, por algo, y luego al día siguiente me dijo, mamá. Le pedí a Melody que orara por mí y dijo, no quiero que mis amigas me conozcan mejor que tú. Quiero que tú seas la que mejor me conozca. No puedo decirte lo que eso significó para mí. ¿Qué significó eso en tu corazón como madre? Guau, no te imaginas la emoción que sentí. Simplemente alabé al Señor y dije, gracias, Señor, porque estamos en el camino correcto. Y creo que fue porque me abrí con ellas. Fui honesta y les compartí mis fallas. Y esto nos ha abierto las puertas para hablar de cualquier cosa. Es un gran sentimiento saber que mis hijas tienen esa confianza conmigo, que pueden venir y compartir cualquier problema que tengan en el corazón y que yo sería la primera y no la última en enterarme. Creo que a menudo los adolescentes sienten que las últimas personas con las que pueden hablar son sus padres. Mal, en tu familia practicas algo que llamas comunicación H-O-T. En español las siglas serían H-A-T. Sí. ¿Qué significa eso? Es un acrónimo. Significa honesta, abierta y transparente. Mi esposo dice, vamos, dime lo que hay en tu corazón. Y ellos se lo comparten. Entienden lo que papá quiere decir cuando dice eso. ¿Y ustedes, chicas, también sienten esa libertad de compartir con su papá? Sí, definitivamente. Sí. Mi papá y yo somos muy cercanos. Siempre he sentido que él escucha lo que tengo que decir y lo abraza con amor. Lo acepta y me desafía. Y comparte conmigo cosas de su corazón y de su vida. Eso nos ha hecho muy cercanos. También ha hecho que sea un viaje muy divertido para nosotras las chicas. Le hemos preguntado, ¿esta falda es demasiado corta? Y tengo una historia muy divertida. Un día salí y le pregunté a papá si algo que me había puesto se veía bien. Me puse una blusa sin mangas sobre una camisa de mangas cortas. Esta blusa tenía unas tiras interesantes y simplemente no combinaba. Bueno, papá salió de la habitación y pues me confundí un poco. Luego regresó vistiendo unos bóxers sobre unos pantalones y me dijo, ahora, dime tú, ¿esto se ve bien? Le dije, ¿es así como lo ves realmente? Y él dijo, sí. Así es como un hombre percibirá eso. El hecho de tener a mi papá presente para hacer las cosas divertidas, pero también desafiantes a lo largo del camino, ha significado mucho para mí. ¿Y han tenido la oportunidad de conocer adolescentes que no sienten ese tipo de libertad con sus padres? Creo que sí. En realidad, ningún adolescente en particular me ha dicho que no habla con sus padres, pero a veces puedo sentirlo o me doy cuenta. Al compartir mi relación y mis costumbres con mis padres, simplemente no lo entienden. Eso me da una idea de que ellos no tienen la misma relación que yo tengo con mis padres. Y hoy me doy cuenta de que soy muy bendecida por lo que tengo. En mi caso, muchas veces al ir a las iglesias veo adolescentes que no tienen una relación cercana con sus padres. En una iglesia en particular a la que fuimos, noté a una chica que estaba sola y fui y hablé con ella. Me dijo que la relación con su mamá no era la mejor y algo había sucedido en la escuela ese día y no sentía que podía decírselo a su mamá. Realmente la desafía que se sentara y hablara con ella sobre esas cosas por las que estaba pasando. No parecía querer hacerlo y no me dio ninguna señal de que realmente lo haría. Y eso pues cargó mi corazón esa noche. La noche siguiente, su mamá se acercó y me dijo, muchas gracias por hablar con mi hija. Nos sentamos y hablamos durante dos horas hoy y fue una bendición. Al escuchar eso, mi corazón se alegró. Wow, entonces animarías a las jóvenes a tomar la iniciativa e ir y compartir con sus padres. Y desde tu perspectiva, ¿qué pueden hacer los padres con los adolescentes para que sea más fácil para ellos tener esta conversación honesta, abierta y transparente? Bueno, creo que si los padres son abiertos y honestos, los hijos también tendrán la libertad de ser abiertos y honestos. Cuando los padres admiten fallas o errores, entonces no establecen un estándar tan alto que los hijos sienten que tienen que cumplir, sino que tienen la libertad de ir a sus padres. Creo que para los padres es algo que tiene que ser muy intencional. Tienen que sacar tiempo para hablar con sus hijos. Cuando los hijos ven que los padres están siendo intencionales, se sienten más amados y valorados por ellos, y sienten la libertad de ir, hablar y compartir con ellos. Me he dado cuenta de que al mirar atrás lo que he vivido hasta ahora, nunca he tenido una razón para decirle a mis padres, es que ustedes no me entienden, porque ellos han recorrido mi camino, experimentado cosas que en algún momento ellos también experimentaron. Y si llega a suceder cosas en mi vida por las cuales ellos no han pasado, podemos caminar juntos en oración. Pero definitivamente diría que hoy tengo la relación con mis padres por su transparencia conmigo. Eso significa mucho para mí. ¿Y qué es lo que Dios ha usado en sus vidas como adolescentes para darles un corazón que eligió el camino de la pureza? Porque esto es tan contracultural, y la mayoría de las jóvenes de su edad no van en esa dirección. La mayoría de las chicas van en la dirección que tomó su madre cuando era adolescente. ¿Cómo se ha convertido esto en su forma de pensar, y no solo en la forma de pensar de sus padres? Creo que definitivamente Dios ha usado mi relación con Él, y aprender a verme como Él me ve. Su palabra dice que soy valorada y apreciada, así que debo de tomarlo en serio. Sigue siendo muy fácil para mí volver a caer y a veces recurrir a cosas terrenales que creo que me dan valor. Pero tengo que recordarme a mí misma, que mi valor no consiste en eso. Hay chicas que están buscando respuestas donde no las hay, o las respuestas incorrectas. Así que creo que para mí ha sido importante el hecho de que mi mamá ha sido muy abierta conmigo. Y he elegido decir, esta es la pureza que el Señor me ha dado, y quiero guardarla para la persona correcta. Sí, como dijo Shona, una gran parte ha sido estudiar la Biblia y leer diferentes pasajes y memorizar diferentes versículos sobre cómo el Señor nos llama a actuar y a vivir. En primera de Pedro, Él nos llama a vivir vidas santas como Él es santo. Mi papá expresa la santidad como una forma de rectitud, y la rectitud es vivir correctamente y tomar las decisiones correctas, un paso a la vez. Y yo deseo vivir como Dios me ha llamado a vivir en las Escrituras. Creo que otra manera en la que me he apropiado de esta verdad, solo para agregar a eso, es que cuando mis padres no están cerca de cierta situación, tengo que preguntarme, bueno, ¿cómo voy a manejar esto? Ellos me han enseñado y me han orientado, pero en esos momentos necesito decidir, muy bien, ¿qué es lo correcto y lo piadoso que debo hacer? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que haga? Porque Él es quien ve mis acciones. Así que creo que en esos momentos, eso ayuda a que se convierta en algo mío y también moldea mi carácter y lo que soy en el Señor. Y es evidente que ambas realmente han desarrollado su propia relación con el Señor, y que no es solo la fe de sus padres, sino que es su propia fe. Quieren agradar al Señor y están arraigadas en la palabra. Mal, sé que pones un gran énfasis en la importancia, no solo de que las madres se familiaricen con la palabra, sino también que capaciten a sus hijos para hacer lo mismo. Así es. Les capacitamos para eso. Les enseñamos a leer la palabra con un bolígrafo a la mano para que hagan anotaciones. ¿Y a partir de qué edad? Crista ya lo hace y ella tiene 10 años. Sammy tiene 8. Él aún necesita ayuda para leer. Crista lo hace y la verás con su bolígrafo. No siempre, pero muchas veces la verás leyendo con un pequeño lápiz a mano. En algunas ocasiones ella viene y me dice, mami, ¿puedo marcar esto? Porque realmente puede emocionarse con esto y marcar demasiado su Biblia. En una ocasión cuando era pequeña yo hice eso y mi papá regresó y me dijo que tal vez debería marcar las partes que no me gustaban tanto porque estaba subrayando todo. Sí, nunca es demasiado temprano. Solo tienes que evaluar si el niño está listo. Tener esa relación con el Señor es fundamental y eso ha sido posible gracias a que tenemos tiempo de adoración familiar juntos, lo cual es clave para ayudarlos a desarrollar su relación con el Señor. Tenemos un dicho en nuestra casa y espero que las chicas piensen en esto cuando estén lejos de nosotros o no estemos presentes. El dicho es, bueno, muy bueno y lo mejor. No descanses hasta que lo bueno sea muy bueno y lo muy bueno sea lo mejor. Espera, espera un momento. Entonces ahora tienes que ayudarnos a entender eso. Está bien, un poco más lento. Bueno, muy bueno y lo mejor. No descanses hasta que lo bueno sea muy bueno y lo muy bueno sea lo mejor. Y la conclusión de eso es, mira, cuando mis hijas regresan a casa, a menudo nos sentamos cuando llegan de la casa de una amiga. Creo que esto lo he hecho desde que eran muy pequeñas. Me sentaba en el sofá con ellas y les decía, entonces, ¿qué hiciste? ¿A quién viste? De esa manera, cuando son adolescentes, no suena como la Oficina Federal de Maternidad, sino que esto es lo que mamá siempre hace. Ella se sienta. Mis hijas llegan a casa y me dicen, sabes mamá, me enfrenté a esto y pensé, ¿qué es lo mejor? Así que eso nos ha servido para ayudarlas. ¿Qué diría Dios que sería lo mejor en esta situación? Tal vez era una película que una amiga quería ver o algo que la amiga quería hacer y mis hijas pensarían, ¿es esto lo mejor? No. Entonces, toman la decisión de volver a casa o sugerir una actividad diferente. Eso ha sido muy bueno para nosotros. Y todo viene de la palabra de Dios, de esa relación con el Señor. Tiene que comenzar ahí porque si estás tratando de enseñarle modestia a tu hija, en nuestro hogar, por ejemplo, pienso que no puedo enseñarles modestia si primero no entienden su valor en Cristo. Ellas me dicen, ¿por qué no debería usar esto si todas las demás lo están usando? Y yo les digo, pero cariño, Dios piensa mucho más de ti. Él te valora y tú eres su hija y queremos honrarlo y glorificarlo. Eso, Nancy, realmente ayudó a desarrollar su propia fe, su propio deseo de caminar en pureza. Marianne Loving le ha estado dando muy buenos consejos a las madres que quieren enseñarle pureza a sus hijas. También escuchaste de dos de sus hijas, Margo y Shauna, en conversación con Nancy de Moss-Woldemouth. Ellas mencionaron un recurso titulado La Princesa y el Beso. Este narra una historia que le enseña a las niñas acerca de su valor y la importancia de la pureza. En este se ilustra maravillosamente el eterno mensaje de que, como dice Primera a Timoteo 1.5, el amor brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si tienes hijas pequeñas, adquiérelo y asegúrate de leerlo junto a ellas. Encuentra este recurso en nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. Como no he de darte mi alabanza, como no he de darte mi alabanza, mi corazón te canta. Tu nombre es mi exaltado, casi aún más grande que el pecado, con un poder más fuerte, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Pero Dios, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso, poderoso es tu nombre Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!